¿Qué están haciendo hoy? Está esperando el Día del Amigo, además de ser compañeras, ya a esta altura somos amigas. No, les compré algo a ellos por el Día del Amigo. Les trajo una cajita de... Bueno, van a sacar uno, él es el que menos se lo merece, pero bueno. Solo podemos venir cuatro, pero bueno, también por esto, porque tenemos hijos que se enferman, vacaciones de invierno, nietos, ya hay abuelas en el grupo. Y vamos a almorzar y vamos a pasar el momento, como nos gusta a nosotros, charlando, contándonos nuestras cosas, matándonos de la risa, por ahí también alguna que otra lágrima. Siempre parece de todo. Nos encontramos después de bastantes meses que no nos vemos, así que aprovechamos las cosas del Día del Amigo, él salió recién de guardia, yo también estamos ahí con el laburo, cursando el hospital, todo. Hoy almorzamos, porque estamos juntas, pues vamos a caminar un poquito y luego tomaremos un café en algún otro lado, charlando, riéndonos, porque siempre alguna de las tres tiene algo para comentar. Somos muy charletas, las tres, muy charletas. Nos conocimos en medicina, somos, bueno, acá ya estamos recibidos, él también está terminando la última etapa de la carrera. La verdad que empezamos a charlar y nos dimos cuenta, teníamos como muchas cosas en común. Los tres bastante... Chiquiagüencha. Chiquiagüencha. Él más todavía, el que lo ves con carita de tranquilito, él es el peor. Nuestro vínculo es buenísimo, o sea, imagínate que somos, algunas son maestras, otras profesión física, hay algunas que ya, bueno, están a punto de ser mamá y la verdad que pasamos por muchas anécdotas, más que nada nos acompañamos mucho en nuestras historias de vida. Y ella me presentó a Mari Carmen, que es otro amor de persona, igual que mi amiga de toda la vida, del corazón, yo la requiero. Y me presentó a Mari Carmen, que es amor, un amor de persona. Y así nos unimos las tres y empezamos a salir, a comer, a tomar un café y a pasear. Que salgan, disfruten del día, que se diviertan, la vida es una sola. Tal cual.